Muy buenas a todos, aquí SeanTrackSean para los amigos. Bueno, sí, por fin, por fin ha llegado el día, ¿vale? Vamos a deconstruir a Guns N' Roses. Soy el primero, os aseguro que soy el primero que tenía ganas de que este vídeo llegara, pero el problema ha sido que Guns N' Roses es muy estricto con el copyright, entonces necesito sí o sí las pistas. Y la única canción por pistas que he encontrado es esta de aquí, que como podréis ver, son muy poquitas pistas. Os estoy hablando de que vamos a centrarnos hoy en Welcome to the Jungle, que es la primera canción de su álbum Appetite for Destruction, que por cierto, menudo discazo, de 1987. Y bueno, y lo que os comentaba, que si se ha hecho derrogar tanto este análisis es precisamente por eso, porque es que solamente existen estas pistas y como podréis ver, lo que ocurre aquí es que en una misma pista tenemos la batería y la voz ya mezcladas ahí, ¿veis? Si yo pongo esto... Escuchamos ya mezcladas la voz con la batería. No tenemos posibilidad de escuchar solamente la batería o solamente la voz. El bajo sí que está aislado, que sería la pista roja. Ahí está el señor Duff. Y luego sí que tenemos también aisladas las guitarras, que son dos guitarras, ¿no? Una a la izquierda y otra a la derecha. Así que bueno, vamos a hacer lo posible por deconstruir de la forma más digna esta canción, pero desde ya os aviso que al señor Axl Rose no lo vamos a poder escuchar completamente aislado. Pero culpa mía no es. Simplemente antes de empezar comentarte que te dejo estas pistas en mi Patreon y que eso, que nos tenemos que centrar en escuchar pistas por separado, porque simplemente con el hecho de poner dos a la vez ya salta copyright instantáneamente. El caso, vamos al lío. Vamos a escuchar primero la batería, si os parece, junto con la voz, ¿vale? Y vamos viendo así un poquito qué tal va ese sonido de batería. Que por cierto, en esta misma pista morada de vez en cuando también aparece alguna que otra guitarra, así que vamos a ver qué tal. Oh my God. Bueno, todo eso que hemos escuchado sería la intro de la canción y como habréis apreciado, pues sí, hay ahí un montón de guitarras que se van colando. Pero es que precisamente esta canción, bueno, y este disco en general, tiene una cantidad de pistas de guitarras que es totalmente enfermiza. Claro, como estamos hablando de una banda de hard rock puro y duro, aunque a priori los instrumentos son guitarra, bajo y batería, bueno, de vez en cuando hay algún teclado, pero en esta canción en concreto no hay nada de teclado, es hard rockera total, pues claro, lo que hacen es explayarse a base de pistas, pistas y arreglos y arreglos y arreglos de guitarra. Voy a darle un poquito más para adelante, ¿vale? Cuando ya empieza la batería a escucharse sola, para analizar ahí un poquito el sonido de la batería, ¿vale? Ok, y hasta ahí. Claro, aquí si os fijáis, tenemos una batería bastante ochentera, ¿vale? Con muchísima reverb. Escuchad de nuevo un poquito sobre todo el sonido de la caja. Es una reverb que se expande bastante y eso se consigue con un efecto que se llama pre-delay. Es decir, que tú quieres que el efecto se aplique un poquito más tarde que cuando aparece la caja. No sé si me explico, es decir, en lugar de haber el golpe de caja y justo en el momento en que aparece el golpe de caja se aplica la reverb, lo que ocurre es que tú al efecto lo que haces es que le dices que, vale, aparece un golpe de caja, pero no quiero que salte la reverb hasta pasados X milisegundos. En este caso, pues, no sé cuánto será. Muy poquitos milisegundos, pero sí, es así. Entonces eso se llama pre-delay, que es eso, pues, es un retardo en la aplicación del efecto. Y sin embargo, eso, el efecto está aplicado a toda la batería, ¿eh? Se nota incluso en el bombo. Que, por cierto, es curioso aquí cómo marca Steven Alder, el baterista, el bombo. Porque, aunque parece que a priori está haciendo tum-pa, tum-tum-pa, realmente el bombo va siempre a negras. Lo que pasa es que cambia mucho la intensidad. Concentraos en el bombo. Si os fijáis ahí en las frecuencias graves, siempre está el tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Es casi como un corazón acelerado, ¿no? Lo que pasa es que eso, están los acentos de modo que hace como tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Parece casi como una tribu africana, ¿no? Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Y tiene sentido porque estamos hablando de Welcome to the Jungle. Bienvenidos a la jungla, aunque sea la jungla asfáltica. asfáltica. Y ya os digo, para poder apreciar ese bombo a corcheas, esas frecuencias graves, tenéis que escuchar esto con auriculares o, en su defecto, con un equipo IFI, porque a través del móvil esto no reproduce las frecuencias graves en absoluto y es imposible daros cuenta. Me gusta un montón el sonido del hi-hat y además está súper, súper abierto y muy brillante. Me recuerda mucho a Rammstein, por ejemplo, porque Rammstein es muy de hacer estos ritmos en plan de tum, pa, tum, pan, pero con el hi-hat ahí a tope marcando. Vale, más bien, Rammstein me recuerda esto. Y luego ya más adelante tendremos el mismo ritmo, ya cuando entra la estrofa, cuando entra la voz, pero con el hi-hat más cerradito. Escuchad esto. Y de paso, pues, escuchamos también a Axel. Y justo ahí, cuando hemos cortado, que es cuando entra, digamos, el puente, ¿no? Vuelve a abrir el hi-hat. Para pasar a hacer el ritmo, justo después de esto, marcando con un cencerro. A negras. Eso también es muy característico de esta canción, el rollo del cencerro, que posteriormente es un recurso que también utilizaba mucho Vinny Paul en Pantera. Bueno, y varios grupos más. Y aquí ya, pues, retomamos lo mismo. Estrofa con el hi-hat cerrado, estribillo con el hi-hat abierto y post estribillo, por así decirle, con el cencerro. Es decir, estrofa. Estribillo. Y cencerro. Pero básicamente el ritmo siempre está haciendo lo mismo. Lo único que cambia, los matices, el color, lo aportan, pues eso, los platos o, en última instancia, al zanzarra. Lo malo de este análisis es que centrarse en la voz, pues, va a ser un poco complicado, ¿no? Ya más adelante sí que llegamos a la parte esta de confusión, en la que la batería le da a tope a los tomes. Fijaos aquí. Cencerro. Shaker. Esta parte es brutal, es de las partes de confusión yo creo que más conseguidas de la historia del rock, del hard rock. Y fijaos en eso, en la contundencia del sonido de los toms. Y en cómo entran ahí después justo esas congas, ¿no? Que da también todo ese ambiente de eso, de jungla, ¿no? De rollo así como si estuviésemos ahí en medio de África, con una tribu africana. O sea, es totalmente la jungla. Y bueno, ya de batería, pues, poco más en lo que fijarnos, ¿no? Ya es todo partes repetidas. Vamos a ver el sonido del bajo, ¿no? Del señor Duff. Fijémonos eso en la pista roja anaranjada. O sea, es totalmente la jungla. Ok, y hasta ahí. Este hombre siempre se ha caracterizado por tocar el bajo siempre, pero siempre, siempre con púa. No sé si a lo mejor en algún momento de su vida ha tocado con Guns N' Roses con dedo, pero que yo recuerde siempre con púa. O sea, sonido rockero auténtico donde los haya. Nada de pedales, nada de saturación con overdrive, a lo mejor algún tema sí lo habrá hecho, pero por lo general este es su sonido, el sonido de DAF. Y luego de bajo, si mal no recuerdo, llevaba un Precision Bass, creo, ¿no? Sí, efectivamente, él siempre ha sido de Precision Bass, que estaba aquí buscándolo en internet y sí, correcto. Uno siempre así como blanquito, ¿no? Crema. Que por cierto, un dato que no he dicho es que este tema está afinado en mi bemol, es decir, todas las cuerdas de la guitarra y del bajo en este caso, están bajadas un semitono de lo que es la afinación estándar. Entonces, por eso también tiene un poquito más de empuje, ¿no? Por esa pequeña definición más en graves. Vamos a intentar tocar un poquito el bajo junto con la batería y la voz, ¿no? A ver qué tal sale la cosa. Más que nada por contextualizar un poquito, ¿vale? Porque como no puedo poner dos pistas sonando a la vez, pues así más o menos nos podemos hacer una idea de cómo va el tema. No voy a sacar todos los matices a la perfección como él hace, ¿vale? Pero gros modo yo creo que sería algo tal que así. ¡Gracias! 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 Y así sucesivamente, ¿no? Básicamente tenemos, digamos, tres bloques de riff, aparte de la intro, ¿no? Que la intro va jugando un poco con dar notas agudas con graves. Es decir, primero hace esto, luego esto, ahora grave total, y luego este pequeño arreglo, y ahora lo mismo. Ahora sí lo hace por agudo. Y luego ya lo que sería el riff principal, que es como... Que ahí lo que va jugando es con muchos golpes de púa para que se haga más rítmico, pero con las cuerdas muteadas, intercalando la cuerda pulsada con no pulsada. Es decir... Que básicamente eso lo que estamos haciendo es dar un La, y después hacemos lo mismo, pero desde el Mi. Y ahora ya es cuando llega el estribillo, ¿no? Y volvemos al Mi, esta vez con una escala pentatónica, pero un poquito más oscura, porque, por ejemplo, metemos ahí también, además de un La, un La sostenido. Que en realidad todo esto es un semitorno más grave, ¿vale? Pero yo os lo digo como si el bajo estuviese afinado en Mi. Me refiero a esto. O sea, este La sostenido. Es el que le aporta más oscuridad, ¿no? Que suene un poquito más caótico. Y después de tres vueltas de esto, lo que hacemos es seguir todos juntos a la batería con golpes en seco. Y básicamente el bajo es eso. Vamos a ir a la parte esta de confusión, que es tan tan chula, ¿vale? Para escuchar a ver qué es lo que hace aquí el bajo, sería esto de aquí. Sí, básicamente lo que está haciendo es un bucle de una bajada cromática, ¿no? Hace todo el rato. Yo creo que lo hace todo en la misma cuerda. Más que nada porque no se nota ahí un cambio de brillo. Y además hay un barrido de cuerdas desde la última hasta la primera. A ver cómo lo haríamos con la batería. Claro, es eso. Que después llega la guitarra, ¿no? Y armoniza al bajo. El bajo haciendo esto. Y la guitarra lo hace por terceras. O sea, más caótico no puede ser. Bueno, pues venga, nos quitamos ya el bajito y vamos a ver qué pasa aquí con el guitarreo. El guitarreo rockero por excelencia. Vale, a ver, la guitarra. Todo el mundo sabemos que el tema empieza con una guitarra haciendo un pequeño arpegio que da todo el subidón. Que es súper característico, que viene a ser esto de aquí. Serían las dos pistas amarillas, ¿ok? Vale, sencillamente eso. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. A nivel de sonido, es una guitarra Les Paul. Todos sabemos que esta gente siempre suena Les Paul, especialmente Slash. Y lo que va haciendo, pues, es una pequeña melodía descendente alternándola con una nota en agudo. Que en este caso vendría a ser algo tal que así. Que claro, que lo va haciendo en plan B con las cuerdas siempre muteadas, ¿no? Es más rápido, pero bueno, lo hago así para que lo entendáis mejor. Pero claro, no es solo eso. Es que aparte lleva un efecto, como de eco, que en este caso se llama delay. Entonces ya sí tiene más sentido de esta manera, fijaos. Y el sonido de guitarras, a lo largo de toda la canción, se podría distinguir en dos bloques, ¿vale? La guitarra crunch, que es la que tiene este timbre, ¿no? Que es la que ocurre también en la estrofa. En esta parte de aquí, por ejemplo. Y en resumen, pues, es eso, ¿no? Es una guitarra crunch. Una guitarra crunch significa, pues, que lo que tiene es un pequeño overdrive. Un poquito de saturación, pero no demasiada. Y sin embargo, la otra guitarra sí que tiene bastante más gain. Que haría un rollo un poquito más como muteado. Y eso, con más ganancia, ¿no? Que haría algo tal que así. Y más tarde. Y claro, y se crea ahí un contraste entre guitarra crunch y guitarra led bastante chulo. Fijaos, os voy a poner esas dos que acabo de representar, pero las reales, ¿vale? Una va a sonar por la izquierda y otra por la derecha. Os las voy a poner juntas primero y luego ya vemos por separado qué tal. Os pongo la estrofa. 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 Si os fijáis, simplemente ya con la forma de las ondas se nota perfectamente cuál es la que tiene más ganancia que la otra Cuanta más ganancia le metas a la guitarra, más plana va a ser la onda Me voy a quitar yo de en medio, ¿vale? Para que lo veáis bien ¿Veis a lo que me refiero? O sea, en este caso la de arriba sería la que tiene poca ganancia Por lo tanto tiene más dinámica, más ataques, más diferencia entre los ataques y el sustain Y la de abajo, como veréis, es muchísimo más plana y esa es la que tiene más ganancia Y claro, dependiendo del sonido de guitarra que tengas, deberías componer de una forma u otra Si hiciésemos lo que hace la guitarra crunch con el sonido de la guitarra distorsionada Fijaos que quedaría como demasiada bronca, demasiada bulla O sea, no se distinguen bien los ataques, sobre todo de este arreglo Y si lo hiciésemos al revés, es decir, el arreglo de guitarra distorsionada Con el sonido crunch, también tendríamos un problema Que sería tal que así O sea, ese exactamente es el problema, que le falta chicha, le falta ganancia Igual que aquí Entonces, con esto lo que aprendemos, la lección que os quiero transmitir Es que no siempre vale para cualquier tipo de arreglo cualquier tipo de sonido Está bien que penséis en qué tipo de sonido, qué cantidad de ganancia en la distorsión Necesita vuestra guitarra dependiendo del arreglo que creéis Y en esta canción, pues, se ve muy claramente Y espero que os haya servido de ayuda Bueno, vamos a ver un poquito más para adelante qué es lo que ocurre con las guitarras Que por cierto, a nivel de sonido, esto está tocado, pues, como dije antes Con Gibson Les Paul, que yo tengo una, pero la tengo reventada Tengo que ponerla a punto Hace muchísimos años que no la toco Y es una pena porque es un guitarrazo Ya la enseñé en mi vídeo este de... Enseñando todo mi equipo, ¿no? Si no la has visto, te la dejo aquí Y eso, y de amplificadores Sin mal no recuerdo, creo que eso no hay duda Esta gente ya van siempre cabezales Marshall Y concretamente me imagino que serían JCM800 Que es el clásico pedal de hard rock, heavy Que se utilizaba en los 80s Luego, de vez en cuando, aparece un arreglo que se va en el centro Porque tiene mucho protagonismo Como es este de aquí, por ejemplo Fijaos Que esa parte ya, además de ser un arreglo como tal, ¿no? Que es esto de aquí Que ahí ya, por supuesto, meten la ganancia a tope Porque se considera prácticamente como un pequeño solo Que es esto de aquí como de... Y luego ya es cuando empieza el solo, ¿no? Tampoco nos vamos a poner a sacar el solo Pero vamos, básicamente Este hombre, el Slash Siempre que solea Se suele basar en la escala pentatónica menor Pero con un rollaco que flipas Vamos a ir a la parte esta de confusión, ¿no? Para ver qué es lo que está ocurriendo aquí con las guitarras Que la verdad es que hacen unos arreglos bastante guapos Fijaos en esto Aquí aparece el delay a tope Y eso, y aparte de usar mucho delay Le meten bastante más feedback a ese delay Que feedback lo que hace es que duren más las repeticiones Es decir, por ejemplo así Veis que ahora duran mucho más que antes Y van jugando pues un poco con eso, ¿no? Como si esto fuese a lo mejor con un mechero En plan de... También puedes jugar a por aquí O por aquí arriba Son efectos recursos que se utilizan mucho Pues eso, cuando quieres crear mucha confusión, ¿no? O arrastrar la púa por las cuerdas Pues aquí tiran mucho de eso A ver más para adelante qué es lo que ocurre Aquí es cuando armonizan las guitarras al bajo O sea, ahí en lugar de hacer una bajada cromática Lo que hacen es una subida Y luego esta parte de aquí que es súper machacona Que esta sí que está guapa Esto Que es simplemente un pequeño riff muy machacón Que sirve como acordes de paso Para llegar de nuevo al estribillo Hasta aquí, amigos míos El análisis de construcción del día de hoy No podemos centrarnos demasiado en la voz Lo siento mucho Sí que es verdad que tengo las pistas independientes Ya es así bien Pero del álbum Chinese Democracy No sé cómo se pronuncia eso muy bien O sea, es decir, el último álbum que sacaron ya al final Que a mí me parece un gran disco Pero hay mucha gente que lo detesta Porque básicamente en la formación solamente estaba Axl Pero bueno, es un buen disco En fin, si quieres que en un futuro retomemos a Guns N' Roses Aunque sea con alguno de esos temas Pues déjate un like Si te ha gustado este vídeo simplemente Pues déjate un like también Compártelo Te dejo estas pistas en mi Patreon Y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo Bye Chau! 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 No, no, no.